Bolo Flow Se está acercando la hora del Borinken Fest Celebrando la cultura en el Borinken Fest Saquen todas las banderas pa'l Borinken Fest Y disfrutemos en familia en el Borinken Fest Ahora te invito a disfrutar con alegría Invito a tu cultura pa' que conozcas la mía A este gran evento que dura tres días Con música en vivo, bailes y artesanías Esto es un festival que te ofrece tres shows En junio 19 reggaeton con Bolo Flow Luego el día 20 es Gardaniel con salsa buena Y pa' cerrar el domingo lo mejor con Tony Vega Se está acercando la hora del Borinken Fest Celebrando la cultura en el Borinken Fest Saquen todas las banderas pa'l Borinken Fest Y disfrutemos en familia en el Borinken Fest Borinken Fest 2009 Bajo el puente Hill to Hill en Bethlehem Del 19 al 21 de junio La parada será el sábado día 20 Con la participación de Tony Vega Es Gardaniel, Bolo Flow y el alcalde de Patilla Para información 610-625-4644 O borinkenfest.org Invita a la coalición cultural puertorriqueña